Es una visita de docencia e investigación. Yo soy docente e investigador en didáctica de las matemáticas y la persona de contacto en la Universidad Nacional de Río Cuarto ha sido Patricia Koenig, que tuve la oportunidad de conocerla en España cuando ella hizo su doctorado. Y también tiene una parte de gestión, porque actualmente soy el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y el interés no solamente de conocer la institución, sino ver la posibilidad de establecer alguna relación y convenio bilateral que favorezca a ambas instituciones. Uno de los vehículos de desarrollo es los programas de internacionalización. Los programas de internacionalización buscan convenios que permitan la movilidad de estudiantes y docentes para el desarrollo profesional de estudiantes y el desarrollo docente e investigador de los docentes y el desarrollo de proyectos conjuntos, de publicaciones o de algún otro trabajo que sirva de apoyo al desarrollo de ambas instituciones. Nos decía que su área específica es la didáctica de las matemáticas. ¿Cómo se está trabajando en ese tema? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para la enseñanza de las matemáticas? Bueno, la didáctica de las matemáticas, digamos que tiene dos grandes patas. Una es la parte de producción de ciertos materiales técnicos que puedan ser reproducibles o contextualizados y por lo tanto difundidos tanto en la formación de profesores como en la formación continua de profesorado que ya está en activo. Y esa sería la parte técnica, digamos la parte más visible y socialmente que se reclama más a la didáctica de las matemáticas. Luego está la parte de investigación, que esa es una parte de desarrollos teóricos, de fundamentación, de contraste experimental y esa parte es la que está más vinculada al desarrollo de la disciplina en la universidad. Entonces los aportes hay que verlos en esas dos grandes dimensiones y el primero, el desarrollo en las escuelas, bueno pues es como se entiende la mejora de la práctica docente que está apoyado o debe estar apoyado por el desarrollo en la universidad que aporte criterios de idoneidad.